Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda Nini y apoyo y en este video veremos si la orientación de la tarjeta de video horizontal o vertical nos afecta nuestras temperaturas de nuestro sistema así que quédense conmigo a ver este video Recuerden chicos que si ustedes nos quieren apoyar visiten nuestro link de G2A que está allá abajo en la descripción para que ustedes consigan sus juegos más baratos Muy bien, esta duda o esta cosa salió a partir del video anterior que hicimos de revisión de este gabinete que está acá detrás DG77 de EVGA y resulta ser que hubo varios comentarios que decían que me iba a afectar de manera negativa en las temperaturas En el caso de mi elección de componentes se me hizo ridículo pero ya analizándolo y pensándolo pues si podría afectar pero dependiendo de la elección de los componentes a lo que voy es que vas a depender enteramente de la orientación de tus ventiladores de cómo estás sacando, de cómo estás metiendo aire del tipo de ventilador y todas esas cosas antes de la orientación de la propia tarjeta de video sobre todo por los distintos factores que hay número uno, chequense mi sistema u observen mi sistema son tres ventiladores al frente que están jalando aire por un costado y están ingresando ese aire al mismo sistema dentro del sistema o en la parte media del sistema tenemos mi disipador que es un Master Liquid 92 es una belleza del Cooler Master y ahorita después de hacer la revisión se ha convertido en una de mis unidades favoritas de enfriamiento líquido diagonal aire y este tiene una peculiaridad que tiene la capacidad de orientar su ventilador y radiador de dos formas ya sea vertical u horizontal yo decidí hacer lo horizontal porque esto quiere decir que el ventilador de la parte de arriba va a estar jalando un poco de aire y lo va a estar proyectando hacia abajo para que el ventilador secundario lo esté terminando de expandir dentro del sistema si entra aire frío sale un poco de aire caliente pero en general el sistema va a tener la misma temperatura y una distribución uniforme del mismo entonces viene el aire de este lado llega al disipador y ingresa y hace lo que tiene que hacer este muy bien ese es otro cosa que también tenemos que tomar en cuenta que a mí en este particular sistema por cómo está ingresando el aire que es un poco limitado tengo que ayudarle un poco con la fuente de poder la fuente de poder la parte de la rejilla del ventilador está hacia dentro del sistema lo cual quiere decir que va a succionar el aire del mismo y lo va a expulsar por la rejilla posterior entonces esto también nos va a ayudar a evacuar parte de ese aire que va a estar ahí muy bien siguiendo en la parte media tenemos la tarjeta de video la tarjeta de video que sus ventiladores agarran el aire lo proyectan hacia las rejillas y el aire es expulsado por todas las rejillas y también en cierta manera por la parte trasera de la misma donde están los conectores de video entonces estamos repartiendo el aire estamos repartiendo el aire por dentro y también sacándolo un poquito por ahí ya tenemos dos salidas de aire el de la tarjeta de video que sería mejor efecto en una turbo o en una de blower el turbo me refería a ASUS pero pues la forma es de blower o de soplador y otra cosa que también no estábamos tomando en cuenta o que no tomaron en cuenta la sed de ese comentario es que mi ventilador de la parte posterior pues también está sacando ese mismo aire entonces digamos digamos que pasa esto e ingresa al aire es tomado por tarjeta de video es tomado por disipador hacen lo que tienen que hacer revuelven el aire y luego mediante el uso del mismo ventilador de la tarjeta de video de mi sistema y de la fuente de poder ese aire es egresado del mismo no tengo ningún ventilador en la parte inferior ningún ventilador en la parte superior nada entonces es un flujo casi en línea recta verifiquenlo ¿por qué les digo esto? esto lo sabíamos desde antes pero yo tengo que comprobárselos y este vean compramos esta máquina donde ustedes pueden ver precisamente lo que yo les digo ay ya le pegué al micro donde ustedes pueden ver precisamente lo que lo que les comenté va a ingresar el aire hay una turbulencia en medio pero a pesar de eso el aire es exitosamente expulsado hacia el exterior entonces estamos teniendo buenas temperaturas en todo el sistema ¿sí? ustedes observen el comportamiento de ese humo y la verdad es que ha resultado igual que lo planeado igual que lo planeado pero ahorita ya podemos explicarles esto el ver esto mismo para que ustedes también vean lo que lo que está pasando en la decisión en la toma de decisiones para nuestros equipos personales otra cosa también que me explicaron y que me decían es que el vidrio tienes que tener exactamente quién sabe cuántas pulgadas es un sistema cerrado donde el ingreso de aire es un poco restringido porque la orilla si es si es es pequeña pero esa esa revolvedera esa esa turbulencia en la parte media choca con el vidrio y el vidrio también ayuda a que ese aire ingrese a la tarjeta de video no les estoy mintiendo ustedes podrán ver de inclusive los térmicos vean los térmicos ustedes pueden ver que el vidrio ni siquiera permite que salga tanto el calor es como una especie de aislante así que también nos ayuda a eso también a que la temperatura sea constante dentro del sistema muy bien ahora que pasa esto es la lógica de mi setup si pero ya cuando empezamos a ver lo de colocarla vertical horizontalmente vean ustedes esto vean ustedes estas temperaturas decimos furmark o combustor es lo mismo 10 minutos y justamente en los 10 minutos ustedes observen las temperaturas de la tarjeta de video observen wow son casi 8 grados de diferencia entre tenerla vertical y horizontal cosa que nos está diciendo que afortunadamente la decisión que tomamos fue la adecuada orientarla con respecto al gabinete al disipador y la entrada de aire fue lo correcto el haberlo hecho de esa misma manera así que nos vimos beneficiados porque también está la placa la tarjeta de video y adentro bueno la parte trasera tiene su disipador integrado es un disipador una placa entonces esa placa le ayuda a que el aire que está en turbulencia que viene del disipador del CPU le esté pegando y esté haciendo lo suyo disipando a un poquito más de calor para luego ser expulsado por las salidas que ya les explicamos o sea si tiene un poco de sentido no creí que fuera tanta la diferencia pero realmente existió térmicamente hablando si vi también un problema de que estando horizontal y vertical el calor se repartía de manera diferente ¿si? ¿por qué? porque la verdad es que no tengo idea de por qué pasó eso pero ustedes vean la toma de la térmica en horizontal y pueden ver que inclusive se proyectó al vidrio se proyectó mucho al vidrio cosa que yo no estaba esperando a comparación de la vertical puede ser que haya sido que se detectó que el disipador de la parte trasera del GPU como estaba radiando más en plano visual podría haber sido detectado y contaminado el vidrio y por eso rastreó el calor la cámara de calor en el momento de que está oculto pues no se ve no se ve pero la entrada de aire por este lado y por este lado que está haciendo esto el disipador de de cooler master pues ayuda a reducir en esa precisa área este este mismo efecto de calor que se tiene esto va a pasar siempre no no va a pasar siempre porque tenemos que tener en cuenta que cada sistema es diferente si yo lo hubiera orientado a mi gusto el disipador no tanto sino aplanado sino así levantado podría haber tenido otras cosas ya no lo hicimos porque no consideré que fuera necesario hacerlo salvo que demostrarles a ustedes que si van pueden cambiar las temperaturas pero siempre y cuando la la elección de los componentes sea la adecuada entonces si yo tuviera un disipador de stock sería una historia completamente diferente si yo hubiera puesto una tarjeta con soplador hubiera sido diferente si yo hubiera orientado la fuente de poder a ingresar aire por el exterior por la parte de abajo hacia nada más la propia fuente hubiera sido una historia también diferente pero por eso les digo que vamos a estar verificando el sentido del aire y sobre todo también la colisión con los elementos internos para modo de de estar mitigando esas turbulencias que no debe de haber esos choques donde nos estaría regresando las cosas chicos les agradezco que ustedes me hayan dicho estas cosas pero pues al menos ya se las puedo comprobar y estaremos dándole un uso interesante hasta aparatito para que ustedes vean de lo que les hablamos cuando estamos hablando de ventilación así que sin más por el momento chicos se despide de ustedes den y apoyo y nos vemos a la que sigue bye bye a la que sigue Gracias.